Hoy me acompaña un gran hombre de gran personalidad. En Tratos y Retratos nos visita don José Luis Gómez, actor y director de teatro en el Teatro de la Abadía de Madrid. Es un intelectual, un académico, miembro de la Real Academia Española. Don José Luis es un hombre de la palabra. Le apasiona todo lo que es el mundo de la palabra, el mundo del habla en castellano, en español. Don José Luis Gómez, ¿cuál es la relación o cómo se explica la memoria histórica y la memoria democrática? Bueno, una condición indispensable para debatir sobre asuntos de la memoria histórica, porque bien sabido es que la historia a veces es secuestrada por unos y otros. Unos y otros representados por los correspondientes partidos políticos. Esto ha ocurrido anteriormente, ocurre hoy, ocurrirá mañana. Solo en circunstancias realmente democráticas es posible debatir temas de la memoria histórica. Es decir, solo en circunstancias absolutamente democráticas, es decir, libertad de palabra, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de opinión, es posible debatir los temas esenciales de la memoria histórica. Toca usted el punto del regreso de la Inquisición a España. Esto es una parte esencialísima de lo que podemos llamar también memoria histórica, esencialísima. Digamos que yo estoy comprometido, profundamente comprometido con mi próximo proyecto que nació en la Real Academia Española a partir de una cita de un académico que me interrogó y me dijo, me dijo, José Luis, ¿sabes que los sermones han sido esenciales en la evolución de la lengua española? Los sermones. Y yo dije que no tenía ni idea, como es el caso. Y a partir, entonces lo aseveró un hombre con mucha autoridad porque ese buen señor es don José Manuel Blecua, ha sido director de la Real Academia. Y es un distinguido lingüista. Y me puse a investigar, pero me di cuenta que los sermones, y aquí entro en la memoria histórica, no solo han servido para la evolución de la lengua, sirvieron para exiliar musulmanes ibéricos, quemar judíos, alumbradas y alumbrados, partidarios de Erasmo, personas que rechazaban la transmisión de las escrituras con mediación de los sacerdotes y querían una interpretación directa de la persona confrontada con los textos. Bien, luteranos, protestantes, y surge la Inquisición. Este es el tema de este proyecto que se llama Arte de sermones para tiempos inciertos, porque nuestros tiempos son ciertamente inciertos y han sido también los anteriores inciertos. Digamos, en la vida casi no es posible la certeza. La aparición de la Inquisición, esto es un tema de memoria histórica, porque es ese rigorismo que impregna toda la cultura española hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Es la causa fundamental de la decadencia de lo que fue el imperio español. La causa fundamental es ese rigorismo, esa intransigencia, la anulación y persecución del disidente, la no relativización de conceptos y creencias, algo que otros países reconocieron rápidamente, y los príncipes protestantes se vieron obligados, ese es el principio de la tolerancia, se vieron obligados en sus países con grupos de población protestantes, judíos y católicos, a que ninguno fuera perseguido, porque, y esto no hay que olvidarlo, todos tenían que pagar impuestos, y se llegó a la tolerancia. Y esa tolerancia que está en el origen de la convivencia de las religiones es lo que ha llevado también a una democracia de distintos signos, digamos, a una democracia plena, digamos. ¿Y en España hay democracia? Como nunca la ha habido. En este momento, como nunca la ha habido, pero España ha sido permeada por muchos años de dictadura. Esa dictadura ha impregnado el cuerpo social. Desmontar eso, que está, yo diría, con respeto, por favor, a todas las tendencias y a todo el pensamiento político, está en los humores. Es complicado. Y es un largo proceso. José Luis Gómez, usted ha dicho ya antes que se fue al exilio voluntario en Alemania y en América y que llegó a tener la necesidad de lengua y tierra. Así es, necesidad tremenda. Cuando terminaron mis estudios, el embajador de España en Bonn, en aquel momento, que me conocía porque era un muchacho singular en la medida, no creo que sea nada singular, pero en la medida porque estudiaba teatro, que en aquel momento todos los emigrantes iban a las fábricas, iban a trabajar. No había emigración intelectual y no había científicos que fueran a estudiar, sino eran todos trabajadores. Entonces, ese buen embajador, muy buen hombre, me dijo, hijo, tus prórrogas de estudio han terminado. Estábamos en pleno franquismo. Ahora ya estás trabajando, ya estaba contratado en un teatro. Ya estás trabajando. Tienes que decidir si estás en edad militar, tienes que decidir si quieres ir a España a hacer tu servicio militar, que ahora es muy poco tiempo, es un año, un año y pico, muy poco. O prefieres no hacer el servicio militar y para eso tienes que quedarte diez años en Alemania sin volver a España. Diez años en Alemania sin ver a mis padres, y sin ver mi tierra me parecía inconcebible. Ergo, cogí las maletas, hice las maletas, me despedí del teatro y me vine a hacer el servicio militar. Intenté evitarlo por todos los medios, pero recuerdo que intenté alegar que tenía rehúma, que tenía esto, que tenía lo otro, pero pues yo creo que fue un sargento de la caja de reclutas, me dijo, que estaba perfectamente, y me dijo, ¿qué alegas? Dice, era un dicho de la época, estrecho de pecho. Ah, pues muy bien, pues al Arache, a pasar el estrecho y que se ensanche el pecho. La Arache es una localidad del norte de África, antigua colonia española. Y efectivamente me tocó ir en la artillería de campaña a Ceuta. Bueno, lo doy por bien hecho. Después volví a Alemania y seguí trabajando allí. Pero no tenía ese destierro de mi tierra, es decir, porque el destierro que elegí era más o menos elegido y venía cuando quería ver a mis padres. Y mis padres fueron esenciales en mi vida. José Luis Gómez, ¿qué aprendió? ¿Qué influencia le dejaron sus estudios en el exilio de Manuel Azaña, Miguel de Unamuno y el mío CIT? El haber vivido en varios países, a veces estancias muy prolongadas, a veces menos, me ha dado la convicción de que eso de la vida, las nacionalidades, son acepciones de lo humano. Y que ningún país puede arrogarse, tener todas las virtudes. Ninguno, ninguno. Y que hay en muchos de los otros países una serie de aspectos, sí, de características, de virtudes de la vida social y de los individuos que son extremadamente valiosos. La ocupación y dedicación con Manuel Azaña. Por ejemplo, yo puedo hablar con Manuel Azaña, de Manuel Azaña. Manuel Azaña hablaba que él había querido situar la República en la zona templada del espíritu. Pues eso me lo ha regalado Manuel Azaña. Habitar una zona templada del espíritu, donde las convicciones no son rabiosas, donde uno puede dirimir continuamente paz. Unamuno. Admirable el coraje civil de Unamuno, impresionante coraje civil. Pero Unamuno vivió siempre aquejado por una angustia. Era la angustia de dejar de ser. Después de la muerte, como no estaba seguro de si había otra vida, nadie está seguro, él vivía en la angustia permanente de dejar de ser. Justamente ha sido la ocupación con Unamuno la que me ha liberado de esa angustia. Porque creo que la experiencia del vivir, la mera experiencia del vivir, existir, vivir, que es trabajar, amar, esforzarse, me ha regalado la mayor de las experiencias que se puede tener, la mejor de las experiencias. Y el mío sí, algunas de las virtudes que exhibe Rodrigo Díaz de Vivar, por lo menos el Rodrigo Díaz de Vivar poético, el histórico no lo conocemos, el del cantar del neocid. Son virtudes profundamente humanas que yo creo que están generosamente repartidas en este país. Esto es lo que me ha dado, digamos, la ocupación con tres personalidades inolvidables, claro. Pero cuando uno ha interpretado a Hamlet, y es mi caso, Hamlet es un hombre profundamente bueno. Herido, herido por la muerte de su padre y la atracción de su madre a su padre, pero profundamente bueno. Segismundo es un hombre, también un hombre bueno, que perdona al padre, al final. Todos estos personajes, el trabajo del teatro te enriquece extraordinariamente. Vas creciendo, si tienes una ocupación profunda, vas creciendo con los personajes, vas creciendo, creciendo, como ser humano, digo. Y es un puro regalo, claro. Uno de los mejores de la vida. El otro mejor regalo es el amor. ¿Es el neocid, el texto fundacional de la lengua en castellano? Hay algunos otros textos, pero como obra grandiosa, obra literaria, es el texto fundacional. Pero sobre todo, no es un texto fundacional, quiero decir, es más bien el mito fundacional, el mito fundacional, digamos, de este país. De este país. Digamos que, un mito que ha sido secuestrado por toda clase de tendencias políticas, fundamentalmente, de la así llamada derecha. Por supuesto, también lo secuestró el general Franco y otros. Pero tiene, lo interesante del mío ciclo, en comparación, por ejemplo, con los personajes de los grandes cantares de gesta franceses, que son importantísimos, en la Edad Media absolutamente fundamentales, es que el mio ciclo es un héroe que se atiene a derecho. Curioso, muy curioso. Al contrario, que los héroes franceses, que son a veces muy sanguinarios y nada de derecho, Rodrigo Díaz de Vivar se atiene a derecho. Y no procede contra los que han podido mancillar su honor arremetiendo contra ellos o apoderándose de sus bienes como era uso en la época, sino ajustándose a las normas más estrictas del derecho en vigor. A las más estrictas. Y luego, es un héroe de rasos humanos extraordinarios. Porque a su mujer y a sus hijas profesa un extraordinario amor pero también enorme respeto. Respeto. En un momento muy temprano de la historia. Respeto a la mujer. Y a sus amigos, parientes y vasallos que le siguen al exilio, generosidad absoluta y amistad cívica. O sea, les da, les promete que les iba a dar lo que dejaron y más y lo cumple. Digamos, es un hombre justo. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos que puede tener un país. Es un hombre justo. Es lo que podría decir. y lo que más me alimenta y con yo lo que más me ha quedado, vamos, lo que más me ha quedado de esta inmensa aventura que es traer a nuestros días es el gran poema. Sé que va a estar en México para la feria del libro de Guadalajara en el mes de octubre y que va a poner en escena el maravilloso cantar de los cantares. Sí, bueno, es una extraordinaria fortuna, pero afortunadamente y nunca mejor dicho, es decir, que no voy por primera vez a México, sino que vuelvo a México. porque en los setenta yo vine muy auspiciado por el Goethe-Institut que, como saben, usted tiene una red de institutos culturales enorme en todo el mundo y especialmente en América Latina. Y el Goethe-Institut, un grupo de actores alemanes en Alemania el sistema es que todos los actores están fijos en los teatros, cogían, tomaban vacaciones y montaban obras alemanas, paradigmáticas, estupendas, contemporáneas o no, y se iban de gira con ellas por América Latina. Porque los institutos de Goethe en América Latina son innumerables. Bien, entonces el buen director del Goethe de Madrid tuvo la buena idea de proponer a la central de Múnich que en lugar de enviar actores alemanes con obras alemanas, me enviaran a mí con las obras que yo hacía, que eran también alemanas, pero estaban en español. Y entonces el público las entendía. y la central de Múnich dijo Mönch dijo que sí, que sí, que estupendo. Y entonces durante tres o cuatro años hice giras sucesivas de hasta tres meses por toda la América Latina. Desembarcábamos en Salvador Bahía y después seguía Fortaleza, Brasilia, Río, todo, Curitiba, Puerto Alegre, Uruguay, Montevideo, Buenos Aires, Chile, Perú, y terminamos en México. ¡Qué buen final! Y de México tengo recuerdos inolvidables, absolutamente inolvidables, se me abre el corazón. Recuerdo un día especialísimo que acababa de hacer, no recuerdo el teatro, pero un teatro significativo en Ciudad de México de EFE, Gaspar de Petahantke, Gaspar de Petahantke. Después ha sido Nobel, claro, Petahantke. Y bueno, era una función esforzada y una función de palabras, una pirotecnia verbal extraordinaria de Handke. Después de la función, sudoroso, viene el ayudante de dirección y me dice, José Luis, hay una señora que quiere hablar contigo. Es que estoy muy cansado. Sí, pero esa señora me dice que se llama Rosa Chacel y yo había leído un libro de Rosa Chacel porque mi esposa entonces me lo había dicho. Las memorias de Leticia Valle. Yo salgo y estaba ella bajita, canosa, un poquito metida en carnes y con su esposo Timoteo Pérez Rubio, pintor distinguidísimo y el hombre que salvó los tesoros del Prado y los entregó a la Sociedad de Naciones en Ginebra. Un hombre importantísimo para la cultura española. Y Rosa me dijo, no sabe usted cómo le agradecemos que hayamos podido oír ese español de nuevo porque llevamos mucho tiempo, llevan años de exilio y yo pues encantado señora, muchísimas gracias, pero usted me ha leído, ha leído las memorias de Leticia Valle y digo, ya, ya se le empieza a leer en España. Ay, qué bueno. Bien, me presentó a su esposo y nos dimos citas para el día siguiente. Y el día siguiente conocí el mundo de los refugíveros. Me enteré de lo que había sido el inmenso gesto por lo que todos los españoles tienen que guardarle duradera gratitud a México y a Lázaro Cárdenas de la acogida, claro, de la acogida. Más allá de que la acogida fuera luego fructífera para México, el gesto fue impresionante y me quedé emprendado de México y recuerdo que visitando unos frescos de los grandes muralistas mexicanos había el señor que nos llevaba que era mexicano, claro, el hombre despotricaba un poco contra los españoles, ¿no? Y bueno, yo lo entendía, por supuesto, y entonces seguía dándole a los españoles por arriba y por abajo y entonces yo le digo ah, por cierto, ustedes los mexicanos, a ustedes los mexicanos les gustan mucho los caballos, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde creen, de dónde creen que vienen las sillas de montar? Y tienen una cosa, tienen un traje así como corto, ¿de dónde creen que viene? De los trajes de flamenco españoles. y entonces, bueno, nos reímos mucho después y claro, porque claro, México está impregnado a través de la lengua y a través de las sucesivas oleadas de este país y este país tiene también a México entrañado. Es un cariño mutuo entre España y México y muchos españoles exilados cuando pudieron volver a su país vinieron, pero regresaron a México porque así es la vida. Me consta, me consta. ya no quisieron regresar y no hay como el respeto entre cualquier país y este más aún. España es es mucho nuestra como México lo es de ustedes. También para nosotros. Maestro académico intelectual actor director de teatro y hombre que ha vivido muchas vidas en el teatro. Qué contenta estoy de de haber tenido esta gran conversación con usted. Para mí también ha sido un honor y un gran placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias con el académico José Luis Gómez Gómez en esta tarde fantástica y soleada de Madrid Silvia Lemus Gómez 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 Gómez